Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri Y bueno, como habéis visto en el título, hoy vamos a ver fútbol, vamos a hacer una comparación de fútbol, ¿vale? Entre Alex Alcala, que ya sabéis que es el futuro de México en cuanto a joven, ¿vale? Es un chavalín súper joven, tenéis el otro vídeo en el canal, ¿vale? Que además lo petó con visitas y tal, le diste muchos me gustas, os gustó bastante Así que, como le llaman el Messi mexicano, vamos a compararlo más o menos con la edad de Messi cuando era pequeñito Te encuentro un vídeo donde hay varios fragmentos de Messi, va creciendo, ¿vale? Desde que era pequeñito, más grande y demás Y así luego lo vamos a comparar con cómo es Alex Alcala en 2018 en este caso Porque en 2019 aún no tenemos vídeos Entonces, vamos a ver cinco minutitos de uno, cinco minutitos de otro Y iremos dando nuestras opiniones para ver, pues, si realmente se parece tanto O qué tanto se parece a Messi en su estilo de fútbol Ya vimos, como digo, en el primer vídeo que era un crack Una máquina metía golazos, cola azul, cola derecha, regateaba muy bien Y de todo Y bueno, pues hoy estamos aquí para compararlo realmente con el verdadero Leo Messi, ¿vale? Para ver si realmente da la talla o tiene buena proyección de futuro Que yo creo que sí Así que nada, espero que rendéis el botón a likes, ¿vale? Que si os gustan este tipo de comparaciones, pues haremos más, ¿vale? Con diferentes jugadores, jóvenes, mayores y demás Y nada, compartidlo por ahí a tope, ¿vale? Compartidlo por ahí para que se vea todo lo posible Y vamos a ver estos dos cracks Bueno chicos, pues vamos a poner uno, ¿vale? En el cual es una compilación de cuando Messi estaba de pequeño en el Barça, ¿vale? No hemos encontrado vídeos de más de pequeño porque se ven muy mal Algunos dicen que es Messi Sí, hay unos que son falsos realmente de Messi Ponen Messi de pequeño y a lo mejor es un chaval que no tiene a ver con Messi Que simplemente tenía el pelo largo Pero por eso mismo preferimos coger esto, aunque sea un poco más mayor Pero más o menos, yo que sé, la calidad y lo que se tiene se nota Porque Messi, yo le veo... Sí, además tampoco tendría mucho Sí, aquí a lo mejor tiene un par de años, tres, incluso cuatro Más que Alex Alcalá no llegará a los 20 Alex creo que tiene 14 ahora mismo Así que más o menos es lo que se puede ver Lo que se puede comparar en este caso Así que vamos a ver qué nos depara Leo Messi top skill during Barça Youth Academy Mirale Mirale, tampoco, como veis, tampoco tendrá mucha más edad Ahí lo vemos de pequeñito Como ya... Yo he visto vídeos de estos Vemos ahí la falta, la falta las pegaba Casi, casi... No, no soy gol, pero joder Iba con buena dirección en ese caso Messi Vamos metiendo cuerpo con su pequeñite... No, era muy pequeñito, o sea... Sigue siendo... Sí, por eso digo, sigue siendo igual de pequeñito que antes Mira ahí qué taquito Metiendo goles Ahí jugaban... Ahí aquí era un poquito más mayor Aquí era el 14, sí, ahí era un poquito más mayor Pero vamos ahí como la picadita Toma Mira, aquí era pequeño O sea, vamos a tener una especie de remix Y mira cómo acaba ese gol Mirale, regateando De uno, de dos Y asistiendo Messi era muy insistente Antes no era tan goleador Como... Como ahora, bueno Ahora se le ven las dos partes, ¿no? Goleador y asistente No sé, madre mía De dos y luego cómo define perfecto al portero Es la habilidad que tienen estos jugadores tan bajitos Tan pequeñitos Que al fin y al cabo, pues Tienen mucha agilidad Con las dos piernas, pues muy bien Messi era de pequeñito Era muy muy bueno Vemos los amagos, los regates A mí lo que me recuerda A mí lo que me recuerda A Alex Alcalá es esto De la forma de amagar De regatear Con el cuerpo Hacer... Uy, ahí le meten un cuadazo Como de cabeza, chaval, ¿eh? ¿Cómo lo quieres? Bastante buena... Como vemos, la arrancada que tenía Es la que sigue manteniendo ahora O sea, realmente Arranca muy bien Te regatea dos, tres Sí, andando por el campo Anda por el campo Te regatea veinte veces Y luego te mete un gol Mira, ahí se lleva el rebote con la espalda y todo Para que veáis Le fue al área también Chuts a la escuadra Muy bueno Lo que pasa es que este vídeo Pues bueno, va a durar un poquito Va a durar menos Pero bueno, lo importante Todos ya conocemos a Messi Lo importante es ver a... En este caso a Alex Alcalá Que es el que... Uy, tú qué porritas ha llevado ahí ese Que es el que interesa ahora, ¿no? En este caso Vamos a ver la última por aquí Vamos ahí Toma, me voy de ti Y te lamento Hasta ahí Un amago por aquí Un regate por allá Es Leo, chicos No hay más Vale, chicos Y ahora vamos a ver a Alex Alcalá Como ya vimos una parte En el otro vídeo En el anterior Pues en este caso Vamos a continuar Desde donde lo dejamos Más o menos Y así vamos a ver la comparación De este men Con Leo Messi Así que vamos a darle Lo vemos como siempre Muy pequeñito Ahí está Jugando contra el Bayern De Múnich Puede ser Este es fútbol indoor Es la forma de regatear De mover el cuerpo A mí me parece que es clavada O sea, en este caso El 16 Mira Asistiendo Y ahí Estaba metiendo el goladaso Por toda la cuadra Vemos pequeñín Toma una ruletita Me estoy liando ¿Cuál es? El 16 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 Ahora es ese Toma Lo que pasa es que Combina también mucho Messi era más regate normal Y este tiene mucha más skill O sea, por así decirlo Tiene una repercusión de regate bastante buena Es que vemos Como se va De cuántos chavales hay Hay 6 Te la pone de rabona Es sensacional O sea Otro Ahí te asiste Es un jugador Que te vale para todo O sea, te vale en banda Para regatear y resistir Te vale delantero Para regatear Y meter goles Usa mucho la El amago de Mira, por todas las cuadras La ruleta Sí La bicicleta, perdón Vemos que Atrae a todo el mundo Es lo que hace Messi O sea, atraer a todos los defensas Para que dejen a un compañero solo Le dé el pase Y meta el gol Pero bueno Aquí él directamente Se va de todo el mundo Y te dice Toma, por aquí te la meto Mira Es que mira Le sacan dos cabezas Y mira que pase le mete No, no, no Que va Tendrá la misma edad A lo mejor le sacaran un año O mucho Casi los jugadores bajitos Tienen un don Y es que mira Madre mía Bueno, a todos Sí, porque yo lo tengo Pero te he dicho que no todos No, hombre A ver, obviamente no todos No, pero Lo que pasa es que hay algunos Que saben Es que aprovechan su agilidad O sea, no se nacen Sabiendo fútbol Y ya está Es increíble Es que mira, tío Como puede engancharte ese balón Bueno, ahí te le da el palo Pero vamos Ahí se va de dos También te regatea Para un lado Para otro Y te mete el pase Como vemos Los pases que mete Son siempre por arriba Bastante bien colocados Bien, sabiendo A dónde van los pases Bastante Con bastante precisión O sea, para ser Muy bueno Para ser un chaval Muy tan pequeño Que precisión Y la tumbada Al otro ahí Sí, lo ha dejado roto Como Messi con Boateng Cuando juego contra el Bayern Lo que me encanta Es la facilidad Que tiene para mover las piernas Y hacer esos regates Porque es Es sensacional O sea Realmente es algo Que es brutal La calidad que tiene En ese aspecto Tenemos que ahí se va de dos De tres Y te mete un golito Mira, aquí lo tenemos Toma Mira ese regate O sea Es que no sé A mí Es que incluso a mí No se me ocurriría Hacer esas cosas Quiero decir Por la edad que tiene Vive fútbol Sí, sí Es que Exacto Exacto Cuando tienes la calidad Y la magia Es que mira, tío Hay cualquier persona Antes lo hubiera pegado O sea Y él te decide Amagarte una, dos, tres Toma Ahí toquecitos te da Y se la deja Al compañero perfecta Como mira Aquí de cabeza también Con lo bajito que es Hasta de cabeza También te la da Te la pone ¿Te gusta este? Mira, mira que regate Por favor Es un magia De fin increíble Control con el pecho Y lo bueno es que también O sea A la hora de decidir Decide muy rápido O sea No se lo piensa Si tiene que hacer una cosa La hace Rápido, rápido Pum, pim, pam No sé Que no es una cosa Que tengas que pensar O sea Te sale y punto Te sale increíblemente bien Rápido, fluido Toma Lo vimos también Que era muy bueno Con las dos piernas O sea Que sí que era más zurdo Sí, tanto zurdo como diestro Pero te sabía hacer todo O sea Vemos que haya sido convocado Con la selección mexicana También Lo recuerdo Con la sub Sub-19 Creo que es No sé si es la sub-19 Sub-16 Ahora mismo No me acuerdo Pero vamos Bueno, sí Increíble Pues que un chavalín Tan pequeño Ya esté ahí Con los grandes Y va a agarrar A estos chavales Mira Esos van En plan Quita el coño Y aún así No le puedes agarrar Es como joder Y se queda parado ya No le puedes coger O sea Son jugadores que A mí me ha tocado jugar Alguna vez Contra jugadores así Y es que son odiosos O sea Es decir Le intentas coger Y es que es imposible Cogerlos Porque se mueven tan rápido Y el cuerpo Te lo cambian de lado Tan rápido Que es súper complicado A mí me gustaría Que a este chaval Se le diese Bastante Bastante caña Estuve en la cantera Del Manchester City Creo recordar O sea En la escuela Y lo quieren Lo quieren jugar Lo creen clubes muy grandes Me gustaría verlo En un futuro Pues En un club Si además No están chupón Como Messi Vemos que la pasa más Bueno ya tenemos A gente de Messi Patriot del Madrid Entonces pues bueno No se lo detenga Pero es verdad A ver Pero es que Messi Te chupa Y es que Messi Gracias a que chupa el balón Te mete tres goles ¿Sabes? Sí No Claro Obvio Obvio A ver Messi también Sí A Messi tiene Y se anda por el campo Y cuando te toca el balón Pues te hace Y te mete un gol Ya está Pues suficiente Bueno El caso que Mira ahí El control de Rabona También Son cualidades Que un chaval Con 13 años Pues 13-14 años Que son increíbles O sea ¿Quién te dice Con 20? La mayoría más pequeña Sí Porque son futbolindoso Como la de Fútbol Sala Un poquito más pequeña Yo creo Muy pequeña Como digo Los Con 20 años ¿Qué hará este chaval? O sea Teniendo 13 Mira lo que te hace Teniendo 20 Imagínate No, pero tiene unas cualidades Y una calidad Y una potencia de tiro Y un regate Y es que lo tiene todo No sé A mí Es verdad que a lo mejor Te hace falta Un poco lo que se pide ¿No? Vale, que se ha cortado justo el vídeo Entonces Lo sigo por aquí Que decía que Un poco a lo mejor Lo que algunos clubes piden O les pedían A algunos jugadores Que es el tema De ser físicamente Más corpulento O más grande Que muchos clubes Como digo Solo que valoran Más antes que la calidad Y al fin y al cabo Vemos que pues No es así A Messi En otros clubes No le querían Al principio Por su baja estatura Y al fin y al cabo El Barça Apostó por él Y dijo Mira Y hasta aquí Pues ha llegado Entonces Yo creo que es algo Que a tener en cuenta Destacar Una persona grande Además tiene Mucha menos agilidad Que alguien Sí, bueno depende A ver Hay gente y gente Hay gente y gente Pero que sí Que puede ser así Que puede ser muy alto Y luego Te fallas en muchas otras cosas A lo mejor Tiene cualidades Para otras cosas Pero para el tema De regatear y tal No tanto Claro, exacto Sería Sería así Pero bueno Como hemos visto el vídeo Lo hemos ido comentando Es un chaval increíble Lo hemos intentado comparar Un poquito con Messi Un pelín Para que veáis Con Messi en la vez Y a Alcalá Bueno, Patrick Como digo Como el del Madrid Pues no Es broma Es broma Messi es una máquina De pequeñito Me parece muy buen jugador Messi siempre lo he dicho Aunque sea del Madrid O de donde sea Quería poner Como decía Un extracto Pequeño De Messi En el Barça Para que No se pudiese hacer Una idea Pero obviamente Yo creo que A todo el que le gusta El fútbol Sabe lo que hace Messi Sabe como es Messi Sabe como ha jugado Messi Y si encuentro Algún vídeo de Messi De más pequeño Que sea real O si alguien De los que esté viendo Este vídeo Me lo puede pasar Por los comentarios Pues se lo agradecería Muchísimo Porque así Podríamos compararlo mejor Así que nada Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like increíble Y que sigáis apoyando A este grab Como es Alex Alcala Nos vemos mañana con más Chao Es el plaf Tío Vengo de nuevo con el Tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich mixto La risa es del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el Tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el Tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido